bueno os voy a enseñar la academia por dentro me hace mucha ilu bueno que vais a encontrar en la página en la academia en la academia vais a vamos a encontrar cursos vamos a encontrar webinars vamos a encontrar comunidad vamos a encontrar cosas muy chulas entonces aquí como podéis ver esta es la página principal de la academia vale aquí ya te pone que tenemos cuatro webinars en directo nuevas lecciones cada mes estas nuevas lecciones cada mes te diré en qué exactamente porque son nuevas lecciones en formato de evaluación de tus vídeos vale el análisis de los de vuestros propios vídeos en la academia hay más de 150 vídeos que hay más de 200 vídeos o sea es una academia que tiene muchísimo 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 contenido vale en cuanto bueno aquí en la página puedes encontrar un tour virtual vale así cortito tanto si lo ves desde el móvil o sea es decir si vas a encontrar si vas a entrar dentro de la academia con el móvil aquí tienes el tour virtual de en app móvil o si lo ves desde pc que es como lo que estamos haciendo ahora vale aquí te aquí tienes varios testimonios aquí tienes también una página con vídeos de de bueno de alumnos de la academia vale entonces vamos a ver cuáles son estos estos cursos te los voy a decir ahora por encima y luego vamos a hacer hincapié un poco en ellos tienes el curso de autocontrol y gestión emocional del lenguaje canino de peros reactivos de entrenamiento general en este curso de entrenamiento general es un curso que es un poco popurrí de elecciones sueltas que pues que no entran dentro de un curso pero que sí que son importantes a la hora de la convivencia con nuestro perro y verás qué lecciones son un curso que trata específicamente a la llamada curso de cachorros hay dos cursos de cachorros vale el uno y el dos un curso de olfato canino para iniciar otro que es iniciación a la detección que sería como el primer grado y el segundo grado un curso de agresividad canina para entender todo lo que conlleva la agresividad un curso sobre los miedos en los perros un curso de iniciación a la nutrición natural y un curso de estrés vale tenemos 13 cursos ahora bien vamos a vamos a verla por dentro si le damos aquí acceder bueno yo tengo una un usuario de prueba para también ir viendo que no falla nada y nada por el estilo entonces tú tendrás tu usuario y tu contraseña entras y lo primero que deberías de ver lo primero que ven los alumnos cuando entran si es que esto funciona que está aquí aquí la ruedecita es el boletín de novedades vale cuando pongo aquí novedades es un boletín donde pongo las cosas importantes que es por ejemplo el enlace de zoom vale donde se hacen los los webinars las notificaciones y tengo que poner alguna notificación la cuando están disponibles las grabaciones de los webinars cuando están disponibles los vídeos nuevos las evaluaciones en los módulos extras etcétera cualquier novedad siempre va a venir aquí en el boletín de novedades ahora bien nos vamos a cursos en cursos como digo tenemos el curso de peros reactivos el curso del lenguaje canino el curso de la llamada entrenamiento general gestión emocional perros miedosos curso de cachorros 1 curso de cachorros 2 olfato canino e iniciación a la detección nos vamos aquí a la página número 2 y nos vamos con agresividad canina estrés canino y nutrición natural bien por ejemplo nos vamos a ir aquí a de nutrición natural ya que lo tenemos aquí este de nutrición natural es un curso de iniciación vale es decir personas que que le llevan dando toda la vida pienso a su perro y están pensando por casualidad o se le han pasado por la cabeza el iniciarse en darle comida natural a su perro pero pues bueno pues no saben bien bien cómo hacerlo pues yo no soy nutricionista yo esto todo este curso lo hecho yo porque todo lo que he aprendido a la hora de yo cambiar a mis perros a la nutrición natural hace ya siete años pero es un curso de iniciación a partir de aquí te tienes que formar con nutricionistas o seguir formándote con cursos online o viendo vídeos etcétera si tienes un perro sano si tienes un perro con alguna dolencia o lo que sea es imprescindible que te vayas a un nutricionista veterinario vale pero aquí una vez clicamos en el curso pues veremos que viene la barrita de él el progreso conforme está en curso si no te saldría aquí simplemente un botón azul y aquí tienes él el índice vale hay que varios varias lecciones normalmente son entre 9 y 10 lecciones en el que los que tienen cada curso además de que luego tiene una serie de otras lecciones o lecciones extra además de las evaluaciones que se van poniendo en los cursos bueno entonces una vez le das al a la lección te sale la lección te sale para descargarte el audio de esa lección en mp3 y test también te puedes descargar la plantilla de el pdf de lo que yo estoy usando para explicarte la lección vale eso te lo puedes descargar para tenerlo para ti siempre y luego y luego abajo pues tienen todos los comentarios que se van contestando vale de cualquier duda que se vaya teniendo por cierto mira que delgadita estaba aquí tengo que volver a esto entonces aquí desde aquí por ejemplo te puedes ir a la lección anterior te puedes ir a la lección siguiente o te puedes ir al índice de la lección nos vamos a la siguiente alimentación y comportamiento es un curso muy interesante porque ya no solamente para para entrar dentro de eso sino la importancia que tiene alimentación natural en cuanto al comportamiento de los perros si yo por ejemplo me quiere ir a otro curso una vez tú finalizas le puedes dar a completar lección y en completar lección te puedes descargar el diploma entre comillas el certificado de comple de haber completado el curso nada en el tema de formación de cara particulares está homologado digamos como si fuera la universidad entonces te puedes descargar un diplomilla de asistencia más de asistencia de haber hecho este este curso o si lo quieres tener para ti pues todos los cursos funcionan así más o menos vamos a ver este de peros reactivos por ejemplo y vas a ver la una diferencia en que pues por ejemplo tienes aquí el módulo 1 que son las lecciones del módulo 1 las lecciones del módulo 2 y aquí tienes aquí ves aquí tienes un montón de lecciones tanto extras como las evaluaciones de los vídeos de los alumnos vale por ejemplo vamos a ir a una de esta evaluación de vídeos y esta forma parte de la de la lección de la propia lección del propio curso vale hoy donde me he ido me tengo que ir aquí nos vamos a ir por aquí la evaluación de vídeo segunda parte aquí tienes otro vídeo son de todos estos vídeos son alumnos vale con sus perros reales evidentemente con sus problemas de reactividad y cómo los hemos ido trabajando por lo tanto tienes tienes digamos casos prácticos en el que tú puedes ver cómo se ha ido trabajando y luego aquí tienes la evaluación de los vídeos de que la gente pone los alumnos ponéis en el grupo privado de la academia pues ponéis los vídeos en el grupo de la academia y yo voy a evaluando el lenguaje y de las situaciones que se van manifestando vale para que así podamos aprender todos entonces nos vamos a otro curso bueno aunque los cursos son pues es lo que veis mira por ejemplo en el entrenamiento general pues tienes elecciones diversas como es el no coger nada del suelo el suelta hay le dado sin querer ahora se abrirá vale trabajar el suelta lo trabajo con aquí está la parte teórica y aquí lo trabajo con la parte práctica con capitán principalmente vale mi morita está ahí pero tenemos también vale otras lecciones pues digo que el curso de entrenamiento general es un curso que está bien porque es es son lecciones variadas en las que como digo no da para un curso entero pero que son importantes el no coger nada del suelo el suelta el el cómo hacer que el perro no te tire cómo pasear los perros de dos en dos la orden de quieto cómo trabajarla todos son lecciones prácticas vale lecciones prácticas lecciones teórica y las prácticas donde lo trabajo pues con con capitán con mori con los perros que tenga en ese momento vale y como digo luego las preguntas y respuestas que hay en los comentarios esto es una de las maneras de preguntar la más sencilla cada elección puede tener un vídeo o puede tener más de un vídeo los que tienen que ir acompañado de práctica van acompañado de vídeos prácticos y los que pues los que no pueden ir de vídeos prácticos pues no van de vídeos prácticos vale que más que más que más es una cosa importante de la academia aparte de los cursos que diría que los cursos es lo de menos bueno lo de menos entre comillas porque mi trabajo me han costado hacerlos pero es lo de menos porque porque para mí lo más importante es esto de aquí los webinars los webinars son cada semana la transcurso de la academia ha ido evolucionando y ha ido evolucionando desde el 2018 la academia se abrió en noviembre del 2017 los webinars empezaron en primavera del 2018 como un más a más antes no no existían los webinars antes había un solo webinar al mes después pasaron a dos webinars al mes y ahora hay cuatro webinars al mes vale los webinars todo que todos quedan grabados esto se está cargando vale porque hay tantísimo webinar que tarda en cargarse aquí en la página los webinars son oro puro de hecho hay gente que se está viendo los webinars desde el principio desde el 2018 porque son oro puro vale entonces aquí tienes todos del 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vale bueno hasta hasta el día de hoy fijaos aquí que tenéis contenido hasta más no poder hay webinars de tres horas de cinco horas de cuatro horas y media de seis horas y pico o sea este webinar fue una locura este otro webinar de seis horas también fue otra locura este otro webinar de seis horas fue otra locura estamos hablando que son webinars que empiezan a las siete de la tarde y que y que terminaban a las dos de la madrugada vale porque porque yo no quiero que se vaya nadie sin que pueda preguntar otra cosa es que la persona se vaya antes de tiempo porque se tiene que ir a acostar o lo que sea pero si está ahí yo no me voy hasta que la persona pregunta dure el webinar dos horas tres horas cuatro horas o seis horas porque como podéis ver aquí hay webinars que duran seis horas incluso seis horas cuarenta es decir casi cuatro horas o sea casi siete horas una verdadera burrada claro evidentemente luego el de siguiente yo estoy literalmente muerta vale pero quiero que todos preguntéis y que no os dejéis absolutamente nada en el tintero ok entonces tenéis todos esto es oro puro esto es mucho más valioso ya os lo digo es mucho 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 más valioso que que los cursos los cursos están muy bien para hacerlos los cursos son imprescindibles que los hagas porque si no vas a preguntar en el webinar cosas que están respondidas en los web en los cursos pero pensar que los webinars es un lugar donde tienes a un profesional a tu disposición para responder las dudas que tienes durante la convivencia con tu perro porque no es lo mismo cuando o sea esto no hay que pensar en plan entro hago los cursos y me voy las personas que entran con ese pensamiento es un pensamiento erróneo ¿por qué? porque la convivencia de tu perro dura la vida de tu perro entonces durante toda la convivencia van a haber siempre situaciones que nos pueden surgir dudas de que no sabemos bien bien cómo gestionarlas entonces la gente que lleva más tiempo en la academia que hay gente que lleva en la academia desde que empezó la academia en el 2017 hay alumnos que siguen ahí ¿por qué? porque ya no es que se hagan los cursos de tal y cual o que no no, los cursos se lo saben de memoria pero lo que pasa es que la convivencia es la convivencia y siempre surgen situaciones en las que ostras mira que ha pasado que tal y que cual ya ha hecho esto no sé qué o simplemente nos van contando los avances de todas las cosas que se van trabajando pero lo principal es la convivencia el saber qué tenemos que hacer o no y el tener el soporte, la ayuda de una persona profesional a tu lado que por fuera evidentemente si la tuvieras que contratar externamente te costaría muchísimo más que si la tienes ya aquí en el webinar ¿vale? por lo tanto la academia lo más valioso que tiene es la comunidad luego tienes también tenemos en la academia tenemos un grupo de whatsapp de alumnos solamente en el que se comparten también muchísimos recursos muy muy valiosos y también ahora hemos añadido encuentros presenciales anuales que son una verdadera pasada y que nos ayudan a todos muchísimo entonces nada, esto es lo que te vas a encontrar dentro de la academia los cursos y los webinars es lo más importante el boletín de novedades puedes hacer las preguntas en tanto en los comentarios de los vídeos como en el grupo de facebook de la academia ¿vale? es un grupo privado donde solamente sirve digamos ese grupo para que subas tus vídeos con tu perro y yo te los evalúe ¿vale? por ejemplo en el curso de lenguaje canino también hay lecciones extras ¿vale? donde vas a ver ya no solamente las las lecciones del propio curso sino como digo las evaluaciones de vuestros propios vídeos que con la evaluación de los vídeos se aprende una barbaridad ¿vale? y cada lección de evaluación de vídeos puede haber uno, dos, tres, cuatro y a veces hasta cinco vídeos de evaluación vuestra este vídeo por ejemplo de evaluación de vídeos del lenguaje canino este por ejemplo dura 50 minutos de todos los vídeos que voy evaluando vuestros ¿vale? este por ejemplo son 10 minutos este son 43 minutos en función de los vídeos que hayan y de lo que yo tarde en hacer cada evaluación de cada vídeo pues durará más o durará menos pero esto es oro puro y esto entra dentro de la academia ¿vale? entonces con esto se aprende no quieras saber cuánto se aprende porque es una barbaridad ¿vale? de la llamada gestión emocional el de cachorros el de olfato el de dirección a la detección ¿vale? tanto el de dirección a la detección como el de olfato canino son son prácticos ¿vale? entonces aquí por ejemplo ves son vídeos prácticos donde yo te voy explicando cómo hacer las cosas aquí es el cuarteo con el tema del punto a punto este es otro de perfeccionando el punto a punto también hay cómo hacerlo con varios ejercicios ¿vale? aquí ves que tienes tres vídeos uno, dos y tres en el que junto con Capitán te voy enseñando cómo hacer las cosas pero esto es ya fíjate que es ya más especializado más más punto a punto pero luego el el de olfato canino por ejemplo que es el primero que es por el de por donde hay que empezar también son lecciones prácticas menos las dos primeras el resto son lecciones prácticas hay unas lecciones teóricas que son importantísimas que son muy importantes a la hora de cómo trabajar la nariz del perro y los beneficios cognitivos y emocionales de usar la nariz del perro esta lección es tremendamente importante que se nos olvida y esta es muy 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 importante de hecho te diría que del curso es la más importante de todas ¿vale? y aquí todos los comentarios de todos los alumnos con todas las respuestas en las lecciones ¿vale? es muy importante hacer los ejercicios de que se van poniendo ¿vale? fijaos que aquí se comenta muchísimo la comunidad está muy activa ¡ay! madre mía puede gastar el ratón y todo entonces que sepáis ya te digo y luego que se me ha ido y luego hay evidentemente por supuesto en el curso de de esto hay lecciones que son a partir de aquí ya son todo lecciones prácticas ¿vale? aquí hay tres lecciones prácticas para trabajar con con tu perro aquí te puedes ir a la a otra lección ¿vale? esto es otra lección práctica usando la nariz en casa otra lección práctica ¿vale? aquí cómo trabajar las alturas otra lección práctica siempre 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 primero empezamos en casa y luego ya lo hacemos fuera en el caso de que tengamos que hacerlo fuera ¿vale? y aquí también evaluamos evidentemente los vídeos que nos vais dejando en el módulo de empezando a jugar con la nariz en el grupo de facebook pues voy evaluando los vídeos que vais enviando los ejercicios que vais enviando con vuestros perros yo los voy evaluando y los voy subiendo aquí como lección ¿vale? así que tenéis los 13 cursos tenéis los webinars que es lo más poderoso de todo y tenéis la evaluación de vídeos vuestros para que yo los evalúe y cuelgue la evaluación con esto os digo el aprendizaje con los webinars y la evaluación de los vídeos esto sinceramente no tiene ni precio porque es brutal la comunidad y el aprendizaje que se crea así que nada más esto es un poco lo que puedes ver dentro de la academia pues tú y yo nos vemos dentro hasta luego